hola chicas buenas tardes si eso es lo que está en la lavadora ya está lavado hola chicas cómo están bueno el día de hoy me levantado ya estoy cansada ya son las 4 de la tarde y bueno la nochebuena pues es todavía a las 12 de la noche entonces bueno esta chica es bueno hoy día me he puesto a limpiar desde temprano no he descansado nada bueno ya hace antes de irme a dar mi baño pues estaba viendo una serie coreana y entonces ya de ahí pues ya que hemos almorzado temprano me puse a limpiar solamente estoy esperando venga deja que eso no quema hijo no pasa nada este estoy esperando más que juan venga que va a venir en la noche todavía este él va a traer la comida creo porque va a pasar por donde mi tía iba a traer la comida ya desde allá de ahí se las voy a enseñar este como como es éste la comida para que ustedes la vean después ya voy a poner el voy a poner un mantelito en la mesa y voy a decorar un poquito lo que sí voy a comprar son unos pequeños quequitos que he visto para solamente para mis hijos nomás porque yo no quiero porque ya por sí ya por si uno va a bastar com y come lo que sí voy a hacer es una ensalada navideña y creo que tal vez se las grave en el vídeo también ahora solamente que me faltan algunos ingredientes tengo la piña tengo este la zanahoria pero me falta uno que a uno de cuantos ingredientes si este necesito hacer mayonesa este casero para poder hacer esa ensalada para poder hacer esa ensalada para pasar con la ñaña en la comida en la pollo sabe donde la ñaña dice un huevo como la ñaña con filita chiquitita así pero a ustedes les voy a hacer diferente porque yo como yo el que yo hice no 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 tiene pollo esa ensalada esa ensalada tiene manzana tiene piña tiene mayonesa tiene zanahoria apio y bueno yo sé que esa ensalada no les va a gustar a mis hijos por eso que solamente quiero hacer solamente un poquito no más quiero hacer solamente será para mi mamá para mí porque juan tampoco le gusta lo dulce con salado combinado es tu papá para coger la mazamorra la mazamorra vas a coger tu papá la poita arroz mananesa papá para coger poito mananesa papá para coger poito papá para coger no le ve se da risa yo me baño con el andré y le voy a relajar su cabellito el otro pene para caerle su diente para que le para que pase algo no 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 un diente para que no la duela ah hay risa este de ahí le voy a arreglar el cabellito al andré porque le he bañado hija no hace esto no hija no el tiene que el tiene que hacer sus rulitos no más así que bueno chicas me voy a secar el cabello mientras que voy a ver mi serie y ya después me voy a me voy a alisar un poco el cabello también ahora entonces bueno eso es lo que voy a hacer así que nada más tengo que hacer lo único que voy a hacer también es alistarme temprano porque quiero grabar mi maquillaje que voy a hacer este y tal vez mi outfit no lo sé pero lo voy a grabar lo voy a editar rápido porque el editor que tengo si es rapidito ustedes saben que mi edición no es mucho así como que bien este bien este profesional así siempre yo lo edito normal entonces es lo que voy a hacer ahora este no sé la verdad tenía pensado ponerme un vestido pero no lo sé voy a tener cabello suelto si creo en esta ocasión porque ustedes siempre me ven con moño porque la verdad no me gusta mucho mi cabello porque tengo mucho cabello y no me agrada porque me hace ver como muy muy cabezona muy carona y no me agrada la verdad entonces bueno pues ya de ahí nos vemos porque acá tengo pues a mis dos chiquitos ahí tengo a a tisha y andré y como les digo pues estoy viendo una serie y bueno pues chicas ya de ahí nos vemos pues ya porque todavía es temprano así que todavía falta pero como ya saben pues cuando trabaja mañana si no trabaja la pido permiso para mañana un trabajo para mañana no trabaja pero mañana no trabaja, papá mañana en este mes no la va así tu papá para coger la mazamora tu papá para coger la mananesa a la ñaña a donde la ñaña a coger tu papá la mananesa tú coger la ñaña a la mananesa Puito, también para llevar la mananesa a la ñaña La mananesa acá Mananesa, tomates a coger Tomates, mano Puito, poco el arroz Puito, poco el arroz Puito ¿Qué más? Otra vez la mayonesa Comida, por mananesa Por copuito, como samorra Bueno chicas, ya después que he descansado me he planchado el cabello Baja el rodito el volumen Este, Sasha quería que le planchara el cabello Bueno, acá, en esta parte de acá tiene el zambito Así que no se puede, este, laciar más Vuelteate Vuelteate, chacha Así tiene el cabello, chacha Entonces se parece a una princesa Ahí está Y la tiza también, ahí está, miren Pero bueno, después de tiempo que le ha quedado bien el cabello Porque vio bien raro que yo le planche el cabello Y bueno, ella ya, ella ya está lista de aquí en esta lista de temprano Ahí está Amy también Pero yo no estoy diciendo nada Ahí está Amy, ahí está chacha Bueno, mi arbolito tiene como mis luces bajitas nomás En la Amy no se ha planchado, se ha echado cremita a su cabello Y bueno, este ¿Cómo te ha dicho eso? 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 Ya, sácalo entonces Bueno, Juan todavía no llega de trabajo Este, ya hemos, solamente como somos tres adultos y cuatro niños Pues ya hemos puesto acá Solamente, como ya saben, yo solamente tengo cuatro sillas Pero voy a acomodarnos nada más nosotros con lo que hay Así que Este Ay, Amy, no se puede ya Espérate Y acá también tengo Ya tenemos el pan Entonces, solamente estamos esperando la comida Y nada más Solamente falta comprar una Este, mis ingredientes nada más para hacer la ensalada Nada más, chicas Eso es lo único Bueno, chicas Juan ya llegó Ya trajo la cena Ahorita se los voy a enseñar Solamente que voy a ir a comprar lo que me falta Para poder hacer la ensalada Navideña Ahorita son las nueve de la noche Pero como saben, pues acá en Japón es distinta la Navidad No es como Por ejemplo, en mi país Y bueno, ya tampoco en mi país Tampoco no es lo mismo Pero Juan, ¿en qué es el caro? Este De ahí ya viene mi mamá Y bueno, este Voy a hacer la ensalada Ya lo bueno que ya avancé a hacer la mayonesa Porque supuestamente, pues yo he visto la receta Que se hace con mayonesa casera Y justamente Miren, el clima está feo Está que llueve Pero bueno, chicas Ahí nos vemos Bueno, chicas Ahorita estamos acá Ahorita estamos aquí En el Ya sé, hijo En la ambulancia Ahí hay otra, ¿no? Ajá Este Bueno Ahorita estamos ahorita en camino Que vamos a ir a A comprar Y bueno, pues chicas Así es ahorita Así es las calles ahorita Para el día 24 Está todo muerto Como ven No hay nada No ves ni una persona Y eso es viernes Nada Y eso es viernes, ¿no? Pero así es Pues ya nosotros Nos hemos acostumbrado A A la vida acá de Japón También la acostumbre Pero Pero nosotros Seguimos extrañando Como era antes en Perú, ¿no? Aunque ya en Perú Tampoco ya no es lo mismo También ¿No te acuerdas? Pero de todas maneras Pero de todas maneras Pero de todas maneras Al menos en Perú Cuando es Navidad Y Año Nuevo Están los cohetes, ¿no? Aunque sea Sí, amor ¿Te acuerdas que estaban los cohetes? Claro Ah, ya No, yo pensaba que ibas a decir que no Yo no iba a decir que no Yo he dicho ya, ¿no? Ah, ya Bueno, sí Al menos eso daba como que emoción Porque yo me acuerdo que Veías por esos En Cristóbal ¿Te acuerdas cuando vivimos En Cristóbal En Cristóbal Se veía, ¿no? Pero bueno, pues chicas Nosotros la verdad No, no me siento como una emoción Así de celebrar la Navidad Pero nosotros más lo hacemos Por nuestros hijos Porque ellos son los que ahorita Están más Con, más Este, contentos por eso Ustedes saben que es una ilusión Para ellos como niños Aunque André no sabe Porque André Pensaba André piensa que es cumpleaños Sí Piensa que es cumpleaños Porque estaba que me decía Que el Juan va a traer Este, la La mazamorra Y ellas Ellas, mis hijos Están Bueno, mis Tres hijas Están ya arregladas Desde las Desde las 6, 7 de la tarde Están arregladas ¿Siete de la tarde? Desde las 7 de la noche Están arregladas Entonces, este Ellas porque Están emocionadas ¿No? Y ya Ya acomodó un poco Las cosas Ahorita que lleguemos allá Yo les voy a enseñar La comida Pues que mi tía Estuvo vendiendo Que es el pollo El chancho La La causa El tamal La padre también dice Que se ha bañado allá Yo me he bañado, Juan ¿O quieres que me grabe Para decir, Juan, ya me bañé? A ver, pa' hablarte Ven acá, oye Estás bien pa' Yo estoy bien conchudo, ¿no? Recién salió de trabajo Y está todo sudado acá Sí, pues yo Y yo no te digo nada Y yo no te digo nada Oye, conchudo Bien sin vergüenza Es este hombro No sé, mira ¿Qué hombro? ¡Hombre! Yo acabo de llegar, hermano ¿Y? Pero no, no seas conchudo, pues ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a tener que comprar Amiguitas? Ay, Dios Ya tengo anotado acá En mi nota ¿Quieres saber para ver Dónde, dónde, para? Eso, lo que necesito comprar Ahí en la farmacia Ah, en el ranking No se puede comprar Sí, en la farmacia Apio Venden en la farmacia, ¿no es cierto? Sí Ya, apio Este, manzana Pasas Nueces Solamente es un poquito Porque tú no comes, pues Porque yo no quiero Hacer mucha ensalada Porque yo sé que Juan va a decir No, no me gusta Y ahí está, pues Ahí les voy a enseñar Ahorita que lleguemos Les voy a enseñar ¿Has hecho arroz? Mi mesita chiquita No, no he hecho arroz ¿Pero arroz blanco hay? Ay, sí, creo que había arroz No, había poco Nomás creo, Juan Si quieres Vas a tener que hacer Ayer ya estuve como loca Tuvieras como Tenía que adivinar Para hacer arroz ¿Ayer no dices que ese día Habías apretado Un botón y estaba? No, no, no Ese fue la Primera vez El primer día Que yo hice Ya, pero después De ese día Me achuqué el botoncito Y yo pensé Que iba a prender La lucecita Como ese día Que se hizo No se hizo nada O sea que tuve como Peor que tocando piano Estaba chocando los botoncitos Y nada No salía la luz Y dice Ay, ¿ahora qué hago? Y decía yo Es para que se dan cuenta Que no es traciendo Más a la cocina Pero, pero No, pues yo tampoco No me quedé Yo dije no Voy a tener que Como sea hacer arroz Y me agarré mi celular Lo puse traductor Y empecé a buscar Y puse arroz Y me salió 70 minutos Pero salió el arroz Pero no importa Pues porque todavía Faltaba que tú llegaras Todavía Todavía era temprano Era temprano Pero es que yo no sé Pues yo solamente Puse Pero siempre te digo Yo te olvido Pero es que yo me olvido Porque tú nunca me has dicho Mira, acá es así Acá es esa La ropa lavada Yo ya lavé la ropa De la Amy De su colegio Ya lo dejé lavado ¿Y para qué? Para que vaya Hasta el 6 ¿Hasta el 6? El 6 va a pedir Pero no importa Y tú eres El Juan es de las personas Que cuando quiere hacer algo Lo hace a última hora Lo hace un día antes Pero a mí no me gusta Puede hacerlo un día antes Yo le he hecho Yo le he hecho Yo le he hecho Dos semanas antes No importa Y bueno, pues chicas Ya mucha Mucha plática Mucha información Le hemos dado Y bueno Pues ya nos vemos Ahorita al rato Ahorita vamos a tener Que buscar una farmacia Para Como ahí ya saben Que también tiene El supermercado Un poquito De cosas De la comida Sí, sí, sí Y además Se va a quedar Con nosotros Pues Ya ¿Y qué cosa quieres? No, por favor Vamos a tener Que ponerle Llamazos Mimicen No, Juan ¿Qué tienes? Hay que respetar a la mamá Anda por allá Hay que respetar a la mamá ¿Qué tienes? ¿Invergüencele, no? Ay, ojalá que ya mamá No vea este vlog Por favor Y ya mamá Dice Ay, tija Estaban penando No, chicas No, mentira Bueno, ya nos vamos Bueno, chicas Aquí estoy Ahorita estoy alistándome Así que De ahí nos vemos Un ratito Estoy apurada Porque estamos con ahora Bueno, chicas Este Acá tengo ya Los ingredientes Para hacer la La ensalada Ya casi ya está Todo listo Ahorita nada más Ya les voy a enseñar Cómo queda todo Ok Aquí tengo Lo que es Llamcoche papas Lo único que no he encontrado Ha sido apio Pero ya ustedes Si quieren lo ponen Así solamente es un poquito Nada más Porque todos no comen Acá está la mayonesa Mayonesa casera Que ya la había hecho Y vamos a agregarle acá Yo la voy a agregar aquí Porque ahorita estoy con Como le digo Estoy con la hora Entonces vamos a mezclar Todo esto Y le voy a agregar acá Un poco de De pimienta Ay, dónde está la piquita Dios mío Aquí me la agarró Bueno, vamos a Acá Espera un ratito Ya, espera ahorita Ahorita voy a sacar Otra taza Entonces vamos a ponerle Un poco de Pimienta Y vamos a Ir agregándole Todos los ingredientes Acá La manzana La manzana Vamos a ir agregando Todo esto La zanahoria Rayada también Y todo esto Tengo que dejarlo acá Por ahí Hija No se acerquen acá A la cocina Te voy a golpear ¿Ves? Entonces vamos a ir agregándole Poco a poco Con la camarita Tiene que poner bajo La canción Porque si no Ya saben Cómo es esto Loquean todo Entonces luego de aquí Le vamos a agregar La piña Todas no van a comer eso Pues porque yo sé Que mis hijas Son exquisitas ¿Y qué me voy a comer? Oye Ahí estás viendo la comida Chachita Yo pego Ay esta mujer Necesitan Necesitan te ojos Y un poco de pasas Y pecanas O nueces Si no hay Si no hay pecanas Pues nueces ¿Qué? ¿Qué? Están en la ciudad Y ya saliendo Este ¿Cómo se llama? Sí La Como señalina Que no está ¿No? Eso salía Tres meses ¿Sí? Pero vamos a ver Si está Voy a agregar un poco más Para mejor que dejar un poquito De mayonesa Un poco de sal Y termino con un poquito de De ginomoto Y estoy calentando ya El pollo ¿Qué? ¿Qué dices? Dice que hay que calor Vamos a mezclar esto Le pongo esto Y ya está Si el aire está apagado Ahí está Hija Tú no eres paciente ¿No? Tú tienes que aprender A ser paciente Hija Tú no entiendes Bueno Ya está Ya está la comida Y bueno Ahorita les voy a enseñar La mesa Chicas Espérenme Feliz Navidad Bonita Ay estos niños Feliz Navidad mamá Feliz Navidad Uy Feliz Navidad Hija Bien fashion Bien fashion con su chor Besito amor Besito Feliz Navidad Ya pero dale un abrazo Ay que bonito Feliz Navidad Dice mi bebé Feliz Navidad No dice Feliz Navidad Feliz Navidad Ya no importa Estamos acá igual unidos mamá Ya no importa Lo importante es que estamos juntos Ya Vamos a celebrar Amá Ay mi papá Mi abrazo Mi abrazo Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Ya no se ha frenebuna Hija Estoy cansada Estoy cansada Hija Ya Compréndeme Te quiero mucho Hija Ya mi amor Ya yo también Igual te quiero Ya mi amor Ya Ay pero es que te vas a llorar Mil lágrimas Ay por qué vas a llorar Hija Ya Ay discúlpete Mira la chacha La chacha La chacha Está como un león Un leóncito Está la chacha Ve como un león Bueno chicas Aquí está mi platito Bueno me he servido Me he servido Ahí está Acá están los platos Amá Acá tengo mi champán Y voy a servir Un poquito de causa Hoy día pues No hay dieta Todos se olvidan De por favor De comer sano Diez tamales Diez tamales hoy día Ahí está el pedacito de causa El otro pedacito También se quedó por acá Ahí está mi mamá También igual Aquí estoy yo Bueno ya los bebés Ya han comido Bueno tú sabes que A veces no quieren ni comer Porque andan ahí ¿Qué fue? ¿Qué hijo? André ven Come mamá ¿Qué? Mamá sírvete a tu gusto Ahí está la tijera Ven que voy a comer Para que te sirva ese chancho Agarra yo igual A poder poner para acá El Ok Para que me dé la diarrea Con la leche Con la diarrea Nos va a dar a todos Ven pues André ¿Cómo son los hijos? ¿Le has visto? La mesa está acá Ven para acá Voy a agarrar un pedazo De tamal A mis hijas No les gusta el tamal Oye mamá ¿No está? ¿Por qué estás grabando? Sí estoy grabando Espera que Las chicas ya que nos conocen Como somos nosotros Somos relajados Ese es de la ticha Que ya no quiere ya Las bebés no saben comer pollo Mira acá está el pollo A la brasa Y esto es lo que ha quedado Han comido un octavo Nomás de Sírvate más Nomás a tu gusto Por favor Ahí hay causa Cada uno se sirve Bueno chicas Voy a servir Bueno chicas Ya terminamos Hacer nuestro en vivo Ahí está Ya Esto es lo que nos ha sobrado Ya mañana Vamos a comer Lo que sobró Y mi mamá Se ha quedado A dormir acá Hoy día ¿Ya no quieres ya? Ok Muy bien Ya Y bueno Bueno pues chicas Bueno Lo hemos pasado bien chicas Lo bien agradeciéndoles Siempre a ustedes Por el apoyo Que siempre nos brindan Ya siempre les he dicho No importa la cantidad De personas Simplemente me importa Lo que En ese momento Uno se siente bien Y ya ¿Qué pasa hija? Y bueno pues chicas Yo creo que ya Hoy día ya me despido Creo que ya me despido Ya mis hijos Ya Ya se van a descansar Bueno yo Todavía Ya todavía Así que Me quita que me arde Acá el ojo Que quiero sacarme Los lentes Quiero sacarme La pestaña Y bueno